¿Cómo saber si una persona tiene síntomas depresivos? Sentirse triste, vacío y sin esperanza la mayor parte del día. Tener pérdida del interés o el placer por algunas actividades que antes disfrutabas y ahora ya no lo disfrutas de la misma manera. Haber ganado o perdido de peso sin haberlo planificado, es decir, sin llevar a cabo ninguna dieta. Tener problemas con el sueño, es decir, tener problemas para dormir en las noches o dormir de más durante el día. Sentirse fatigado o sin energía durante la mayor parte del día durante varios días. Sentirse culpable o inútil por lo que le está sucediendo. Tener problemas para concentrarse, para pensar claramente, para tomar decisiones. Pensamiento frecuente sobre la muerte o ideas suicidas de manera muy frecuente, es decir, tener pensamiento sobre ya no querer seguir viviendo o continuar con la vida. Si conoces a una persona que tiene alguno de estos síntomas que acabamos de mencionar, no significa necesariamente que tenga depresión, pero si son síntomas albermantes. Por eso es importante que busquen ayuda profesional con un psicólogo para poder examinar más a fondo su caso y poder brindarle la ayuda. ¿Qué pasa en la mente de un hombre cuando una mujer lo deja de buscar? Voy a explicar cómo detectar si un amigo tiene depresión. Y cuando hablamos de amigo, también podemos hablar de pareja, familiar o compañero. Detecta su mayor consumo de sustancias con un patrón autodestructivo, con un deseo de tirar todo a la basura. 2. Detectas cambios drásticos de peso, ya sea porque está comiendo demasiado o porque no está comiendo. 3. Empieza a alejarse. Sabes menos de esta persona, ya no a los eventos o cancela a último momento. 4. Hay una pérdida en la motivación. Hobbies que antes generaban placer, ahora no hacen nada. 5. Se ve cansado todo el tiempo o pasa la mayoría del día durmiendo. Si te preocupa la salud mental de un amigo, acércate e inicia una conversación. Muchas veces lo que más necesitan es que alguien los escuche. El hombre que no tiene nada que ofrecer, piensa que la mujer pide demasiado. Oigan a este, mi compita, usted se equivoca y mucho porque yo no le voy a dar mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo a una mujer que no hace ni verga por la vida, más que andar jugando de rica y de linda. Y eso a mí no me sirve, eso es un estorbo muy caro. Mujer llora mirándote a ti. Y faltó una frase que dices en tu video. Que tu novio actual no te impida conocer a tu futuro esposo. Siguiendo esa lógica, caballeros, no le aplaudan a su novia cuando les contesta los mensajes rápidos. No le aplaudan a su novia cuando te contesta las llamadas. No le aplaudan a su novia cuando ella es detallista contigo. No le aplaudan a su novia cuando ella es cariñosa. No le aplaudan a su novia cuando ella se esmera todos los días para fomentar una buena relación. Y por último, no le aplaudan a su novia porque le es fiel. Recuerden que su actual novia que no les impida conocer a su futuro esposo. ¿Qué les parece lo que acabo de decir? Está medio confuso, ¿no? Es un poquito medio ilógico. Y no es un tema de que ustedes se conformen con lo mínimo. Es un tema de reconocimiento. O sea, a pesar de que las relaciones son tan complejas, a pesar de que tu pareja está lidiando con un chingo mil de problemas. Estrés en el trabajo, estrés en la escuela, estrés con nuestra propia familia. Y además cargamos con muchísimos más problemas que ustedes no saben. Porque los problemas de los hombres no los contamos abiertamente. ¿Por qué? Porque a nadie les importa. Les vale madre. Es como, güey, eres hombre a huevo, tienes que estar bien. Y aún así, hacemos todo el esfuerzo por llevar una buena relación. Por contestarles los mensajes rápidos. Por dar detalles. Por regalar flores en fechas importantes. Entonces, mujeres y hombres, si ustedes tienen una pareja, reconozcan las cosas que él o ella hace por ustedes. ¿Ok? Bye. Ah, y recuerda, no es contra ti. Es contra tu punto. ¿Prefieren respetar a un man imaginario que no existe? Los hombres prefieren respetar a un hombre imaginario que a tu propia decisión como mujer. ¿Qué onda, chavo? Soy Franco Bermacho, opresor patriarcal profesional. Y hay que hablar de esto. La señorita en el video explica que cuando un hombre se te acerque y le dices, no, gracias, no quiero nada que ver contigo, automáticamente te sigue insistiendo. Pero si le dices, no, porque tengo novio, automáticamente, por tú creer que tiene un novio, que hay un hombre detrás, tú ya respetas a ese hombre y ya no le insistes. A ver, a ver, primero que nada, la idea de luchar por una mujer y darlo todo por ella y el que persevera, alcanza, no es enseñanza de hombres. Es enseñanza de mujeres. Mi hijo, sea romántico. Mi hijo, luche por ella. Mi hijo, si es su verdadero amor, no la deje ir. O sea, que el que esté insiste e insiste, pues no es nuestra culpa de los machos, opresores, patriarcales, profesionales. Aparte, no es como que a algunas mujeres les gusta rechazarlos, pero mantenerlos cerca para obtener los privilegios que le da de tener una relación, pero sin tener una relación, lo que llaman la friendzone. Lo que cuando tú llegas a decirles, oye, esta vez que tengo novio, pasan dos cosas. La primera, hay vatos que se decepcionan y obviamente se olvidan de ti porque ya existe un hombre en tu vida y son lo suficientemente maduros y responsables como para no querer intervenir ni causarte problemas. O está el que le vale madres, el otro arrastrado, y va a seguir insistiéndote, 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 insistiéndole, valiéndole madre tu relación y que te mete en problemas. Y esa clase de hombres, pues no respeta a un hombre imaginario que ni siquiera sabe que existe. En conclusión, dejen de echarle la culpa al machismo de todo. Que cayó la economía en tu país, culpa del machismo. Que una mujer le pegó a otra mujer, culpa del machismo. Que quiero la atención de los vatos, pero tampoco quiero que me estén chingue y chingue, pero a la vez quiero los beneficios y regalos que me dan, pero no quiero que estén chingue y que hagan todo lo que yo diga, porque si no es culpa del machismo. No mames. Cuando más lo buscas y te quedas sin trabajo. Cuando más lo buscas y menos dinero comienzas a ingresar. Cuando más lo buscas y más gente te abandona, más gente te desprecia, más solo te sientes, más gente te traiciona. Cuando más lo buscas y le pasa algo a alguien de tu familia. Aquí, en donde se pasa frío, en donde se pasa calor, donde uno se siente solo, donde uno se siente que Dios lo abandonó, que está lidiando solo con la debilidad, solo y el diablo tentándote y el diablo diciendo abandona, el diablo diciendo deja todo, Dios no vale la pena, Dios nunca es fiel, no ves donde estás, estás solo en un desierto y pasando necesidad. Aquí es donde se prueba la obediencia. Por eso si alguna vez te preguntaste, Dios, ¿por qué aquí? Porque es aquí donde se forjan los valientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.